Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a hacer Si te ríes, pierdes. Y lo que vamos a hacer es uno contra uno y vamos a traer agua en la boca. Y el primero que le escupe el agua a su compañero va a ser el que va a perder. Así que chicos, acompáñenos a este video. Oigan, pero ¿no sienten como que la pared está muy aburrida? Le hace falta como que un color, ¿no creen? Sí, hay que cambiarnos de lugar. Sí, les tenemos una sorpresa. Entonces vamos a ver la sorpresa. ¡Vamos! ¡Sorpresa! Vean amigos, estamos. Pero que ahorita les cuento esa historia. Vean, está precioso este muro. Nos hizo nuestra amiga, este... ¿cómo? ¿Cómo? ¿Dios, no? No sé. Es que la encontramos, íbamos a comprar un cerote y nos encontramos en un localito, está muy padre. Nos gustaron sus pinturas, pinta muy bonito. Y le encargamos un muro así y vean cómo le quedó muy, muy padre. Se llama, creo que se llama Decoraciones Dana. Así la tengo registrada en WhatsApp, así creo que así. Búsquenme en Facebook, a lo mejor le encuentran. Y pues ahí está chicos. Así que bienvenidos a nuestro nuevo foro. Aquí vamos a hacer nuestros reyes, vamos a hacer nuestros videos, los que ustedes nos pongan. Y pues vamos a empezar. ¿Saben? Las primeras contrincantes, ¿quiénes son? Yo y Diana. Diana y... Son... 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 Está retando así de moral. Te reto, Diana. No quiero. Pero yo... ¿Pero qué? Pero ¿por qué? Estábamos aquí cantando. Y bueno chicos, las siguientes contrincantes son Sophie y Diana. Yo soy yo, señor Filoni. Y vamos a hacerlo por tres ronas. La primera ronda van a ser 10 segundos de únicamente verse en los ojos. Y si en esos 10 segundos la atención no hace que se rían, vamos a pasar a la siguiente ronda que va a ser que nosotros le vamos a estar contando cosas, vamos a hacer cosas para tratar de que alguna de ellas se rían. Y si a la una así no se han reído, vamos a pasar a la tercera ronda en donde les vamos a mostrar videos graciosos tratando de hacer de que alguna se rían. Así que amigos, vamos a empezar. Así que pueden tomar sus aguas, así que pueden tomar sus... Salud. No, toma un poquito más. No, que se te... Ajá, que se te llenen los cachetes. Sí, así. Ok. Entonces, vamos a empezar. Tres, dos, uno, ahora. Ya, 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 ya. Amigo. Ya sabía que amigo, me duele, me duele. Aparte ya había perdido porque ya había tirado el agua, pero quería ver qué pasaba. Es agua simple, ¿verdad? Sí, sí, es agua simple. No, 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 no. Llamen a la policía, me están matando. La hay nada más en el baño. En la tacita del baño. En la tacita del baño. ¿Quieres decirle? Si, si, si No creas que estamos haciendo otra cosa Pues bueno chicos La primer, el primer complicante Que perdió fue Este, Sophie Vamos con el siguiente y el siguiente va a ser Eh, Fanny Vamos Listo chicas, en 3 2 Otra vez 3, 2, 1 5, 6 segundos 7 segundos Fanny ya como que Se le ve su cara de risa No verdad De caramba Y Tiempo Como no se rio Ninguna de ustedes Ahora vamos a Cuanto Eh, cuanto que Vamos a hacer otra ronda Si, si Tiene que perder a alguien, no Tiene que perder exactamente Tiene que perder Nos hacemos bizcos La vieja confiable En 3, 2, ahora Se pueden empezar a hacer reír Chicas ¿Saben que es una losa? Una flor muy hermosa ¿Por qué el escobo siempre está feliz? Porque va hirviendo Es que si te ves Los guachos, esto es su cara de mierda Mira, vele su cara ¿Quién es Lola? ¿Qué es Lola? Lola, Lola, Lola ¿Quién? 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 Fanny escupió en su vaso de lana ¿Quién escupió en mi vaso? ¡Para mí! ¡Para mí! ¡No importa! ¡No importa! ¡Para mí hasta! ¡Para mí hasta! ¡De hecho siento que me envía un ojo! ¡Esta me va a ganar! ¡Perdón Diana! ¡Es que mis ojos! Ya perdió un... Perdió un día, Fanny. ¿A quién retas tú, Fanny? No, Diana. Ah, no duda a quién retas Diana, porque tú eres la verdadera. La ropa. Pues sí. ¿La ropa es la ropa? No. Listo muchachos. Empezamos en 3... 2... 1... ¡Ahora! Absoluto silencio. Vamos a ver si alguno de ellos se vende. No pensé que Rubelo fuera a ser tan rápido. Ay, caramba. ¿Eh? Ay, caramba. Creo que ya se acabaron los tiempos. Listo. Los chicos, este... Pasaron esta ronda... Estuviste a punto de reír, ¿no? ¿Verdad, Rubén? Bueno, ahora la... La... La revancha. La revancha. Se va a poner interesante. Listo, chicos. Vamos por la segunda ronda. En 3... 2... 1... ¡Acción! ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Me voy a dar la vuelta a la manzana. Dice... ¿Para qué va una caja al gimnasio? Para hacerse una caja fuerte. Estuvo bueno. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que siempre le... Siempre lo deje implantado. ¿Qué fue lo que le mojó Fania? ¡Ay no! ¿Cómo que? ¿Por qué? Está así. Está mi ojo. ¡Ay no! ¡Mi ojo! ¡No lo postré! ¡No lo postré! ¡Ya no sale sin fixa! Así falta Sebas. Vamos por la siguiente chicos. Bueno, sigue el turno de Sebas. Diana, si ganas esta, de veras que eres. ¿Listos? Bueno. 3... 2... 1... 2... 3... 3... 2... 3... Ibas a ser un buen youtuber, pero ¿qué Sebas? Ay pobrecito. Está iniciada. ¿Le vas a decir tú no? ¿Cómo maldice un pollito a otro pollito? Caldito. Que lo seas. Mamá, mamá. ¿Puedo usar tu coche? No sin mi supervisión Jaimito. Uy perdón, no sabía que había que tener superpoderes. ¿Estás borracho hijo? No papá, te juro que idiota soy tu perro. Ay, me encuentro otro chicos. Oiga, mi gato ha matado a su perro, pero ¿qué dices? Si es Doberman y mi gato es hidráulico. ¿Cuál es el animal más antiguo? La vaca. ¿Por qué? Porque están blanco y negro. Ay, pues sí. Hay una vaca, una gallina y un caballo y todos tienen 14 meses. ¿Quién es el mayor? Pues la gallina, porque tiene 14 meses y pico. Ay ya, chamacos. Vete a dormir porque tienes cara de sueño, tú tienes cara de chame y no te manda a la selva. ¿Ves? ¿Papá? ¿Las vacas fuman? No hijo, entonces se está quemando el establo. Estos muchachos son... Híjoles. Cielos, qué macizo. Bueno, pasamos a la siguiente ronda porque con los chistes nada más no. Les vamos a enseñar un video. ¿Sale? El que se ríe, pierde. No te vayan a mojar a Fanny, eh. Cuéntame. No hay sido. Oye, no hay. ¿Y quién me manda la risa? No hay ansiedad. 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 Bueno, van a ver unos videitos Cuatro por tres Pagas cuatro y llevaste tres a dos Busco mochila de dinosaurio para una peta ¿Cómo? Antes de lavar, no olvides quitar esta ropa del niño Quieres seis y pagues cada uno Lo entendí Se distribuió el ahora mismo Y vende a sus vecinos, amigos, a la tiendita y a su familia Que verán con cremas y perfumes ¿Cuánto me darán por mi ex con crema? Mi hermano Ja ja, no aguanto la risa ni veo que alejan Busco baby todas ¿Eh? ¿Quién sabe si estás habitando cadenciada en verde? A esteban Esteban, están muy buenos tus videos, amigos, no creo que los veas, pero... O sea, me duele la cabeza, ¿qué es lo malo? Estuve a punto de reírme cuando dijo el de quítenle la ropa al niño Y me la llevo ese 6 y pagué cada 1 Bueno, ahora va Sofía otra vez Yo voy a mi destino y voy a ganar Ahora es el turno de Sofía contra Sebas Empezamos con 10 segundos de mantenerse serioso Inicia, 1, 2, 3 Ya, ya sabía como punto descubierto Lo peor es eso que... Pero ya aguantó la primera ronda Ya, ya aguantó la primera ronda Vamos con la segunda ronda ¿Listos, chicos? ¿911? Dígame Mi esposa estaba cocinando y se cayó ¿Y cuál es la emergencia? Aquí ya tengo que quitar el arroz para que no se pegue ¿Quién es más grande, el sol o la luna? La luna, porque la dejan salir de noche Dice... Espírenme ¿Qué le dice un pez a otro pez? Nada Mamá, mamá, ¿dónde viven los mayas? Pues, ¿dónde va a ser en Miami, hija, en Miami? ¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? Que el terremoto es sucia y el volcán lava Mmm, pues sí Buen chiste ¿Sí? Fue bueno Hijo, te quedó muy bonito el tatuaje de Satanás en el brazo Mamá, es mi novia Mmm... ¿Sabías que la mitad del aguacate es agua? Y la otra mitad... ¡Cate! Jaimito, ¿no rizas antes de comer? No hace falta, Anonah cocina muy bien ¡Hey, lo dudo! Bueno, pues siguiente ronda Vamos a ponerles unos pidejitos ¿Vale? ¿Lista a subir? Sí ¿Vale? ¡Vale! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Veinte minutos después ¡Que no! Bueno, lo intentamos. Siguiente ruta. ¿Qué veo tan malo, no manches? ¿Sí? Ya lo noté. Siguiente ronda. ¿Ves, Sofía? Oferta. Pago natural de cerdo a solo 79,95 kilos. Oferta. Solo hoy 350, antes 700. ¿Fanya? No se escucha. Un bolso de goma para gallina. Se ve de bulto, se ha vuelto. Justo tiempo, caúllas. Hoy. ¡Feliz año dos mil doscientos trinta! ¡Feliz año dos mil doscientos trinta! Me preguntar. Se utilizaban como método de tortita. Hola, veto almas congeladas. Casa de Lupe. Hola, necesito comprar un medio cordero. Pero vivo por favor Rota interior de mujer Y hombre querido Pues igual la necesito El favor de quedarse en su peruquia basura Tengo hielo congelante Quiero uno Si esta muy frio No porque te vas al siena No lo hiciste Para meterlos en las botellas Estupido Existen placeres Y placeres De cuantos años parezco Si No Bueno de servicio Estupido Busco novia titulada Que gane 12 mil pesos Para unir sueldos Y asi tener 12 mil 900 Envidriosa 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 Sofía 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 Te voy a tomar Muy bien Sofía Tiempo Vamos a la siguiente ruta Una mesa por favor Para dos Parados 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 No dame al bebe Espera que llore ¿Por qué? Porque no lo encuentro Ay Jaimito ¿Cómo se dice perro en ingles dog? Muy bien ¿Y en veterinario dog-tor? Do-ctor ¡No te gustó! Le estoy haciendo como caballo ¿Cómo cuáles? Como en los juegos ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mene No, patilla Escribe a Escribía Amor, ¿por qué no puedes ser igual de romántico como el de la película? ¿Por qué le pagan? A mí no Ya ves Así me dice Fanny, yo le digo Fanny, o sea, sé que eso es actuado Mamá, estoy muy peluda ¡Ay, un monito que habla! ¡Ay, mamá! ¡Ay, jajajajaja! ¡Ay, jajajaja! ¡Ay, jajajajajaja! Oigan, pero ¿Qué duper tanto es el que salía pierde? Disculpen Que sea una visa demasiada, que no... que no puedas Por ello le digo que ya nos pasemos el siguiente Ahora si viene lo chido Vamos otra vez con los videos de este chavo Hay un hombre de regalo que pueda sugerirme Disfrute lo que trae Lo que hay Tobito chorriendo Tobito chorriendo Más tan le tarde que firme No duele para que sugan Duele para que cambien Esa chorre es una vez Busco apartamento para una pareja con un niño Economista Busco sillas para comer En Ciudad Satélite Las sillas no se comen Ya se le salió Ya se le salió Si se está escurriendo Hay destinos peores que la muerte Sí, ese soy yo Y tal vez te estés preguntando Cómo llegué aquí Bueno, esta es mi historia ¿Qué pasó, mi hija? No me daño Ya estás a la niña, por favor No me daño Ya se te hagan Toma, mi amor No, que estoy enferma 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 No, no 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 Cuidado la rociada Pues Toby pasa a la siguiente contendiente Muy bien mi amor Yo soy Juan Sigue Ruth Y ahora si ni modo Si La siguiente Rona empieza en 3 2 1 Ahora Vamos a la siguiente ronda Y la siguiente Rona empieza en 3 2 1 Ahora ¿Cuál es el último animal que subió al arca de Noé? El del fin Ay que bonito ¿Cuál es la fruta más divertida? ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja Sofía está chorreando ¿Cuál es el colmo de un peluquero? Perder el autobús Perder el autobús por los pelos Por los pelos Por los pelos Dice aquí Y Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Dice ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años? Pues ya debe de estar lejísimos Pues ya debe de estar lejísimos Uy Ríanse ¿Si? Ya lo noté Listo Siguiente ronda Yace te voy a poner un video que lo mejor te va a gustar Esta Sofía es muy difícil Es muy difícil Sofía esta vez Si Si es una contrincante muy Muy complicada Muy fuerte Pero Tengo un video que se va a acordar ¿Te acuerdas cuando Diana le hacía ¿Cómo le hacías Diana con el palito? ¿Te acuerdas que era lo que decía? ¿Qué más decía? Si ¿Te acuerdas cuando me caí de las escaleras? ¿Has ¿Quieres? ¿No? ¿Qué más? ¿Dónde vi la cámara? ¿No? No Yo no sabía que faltaba eso pero si mañan y se cayó Pero además yo me estoy... No manches No Era para Toki y a Rubén No puede ser No puede ser Otra vez me mojaron Pero poquito Bueno chicos esta es la última ronda En esta vamos a cambiar un poquito Las reglas vamos a decirles chistes o vamos A enseñarles videos con tal de que una de ellas Sería la que quede Va a ser la ganadora absoluta si Diana Este gana pues ya Nos habrá ganado a todos ahora si Porque la que le ganó Ah no el que le ganó fui yo verdad pero Sofi me ganó a mi Así que el que gane va a ser el ganador Absoluto Y este Pues nos va a poner el El siguiente reto a los demás así que Empezamos en 3, 2, 1 Ahora Mi pie Maldita viciada Este Acuérdate Sofi como la hacía a Diana Este ¿Qué más le da risa? Vamos a poner en los videos la del chongo La del chongo La del chongo La Sofi no la hace rica Ahorita mientras están esos videos A Sofi le podemos decir cosas como No sé ¿Qué le podemos decir Fanny? Ahorita hay un video que le da un chaleza Lo voy a buscar Felicidades a todos los sanitarios que hoy cumplimos años Y espero que tengan un de llovía Te caben 22 centímetros A caramba Las 3 masquetera Las 3 masquetera Masquetera Echale más fuego a la lumbre Cata M95 de Colombia Mi ñdigo En sus besos Limpiaba mesas Cantaba hasta 60 horas al dia Y se quedaban horas extra Espera hacer llama No se puede quemar el fuego La vida es la época mas bonita porque es en diciembre miñao ya perdió ya perdió miñao ya escupió si 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 aparte si escupió ahí esta la prueba ahí en su pantalón la prueba es de Diana ya le volvieron a mojarse si pero no fue por el M voy por otra cosa aún así escupiste el agua bueno chicos la ganadora absoluta es Diana y ella va a escoger el reto que nos van a poner para que nosotros cumplamos para el siguiente video y pues no sé amigos espero que les haya gustado mucho y pues nos vemos la próxima adiós y y y y y y y